A partir del 30 de septiembre, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, y el investigador privado, Oscar Celada, volverán al banquillo de los acusados y enfrentarán un juicio por la desaparición y supuesta muerte de Cristina Zicaviza. Este viernes, el Tribunal de Mayor Riesgo C confirmó la fecha en la que los dos indicados deberán resolver su situación legal. La exmagistrada, también madre de Roberto Barreda, es señalada de amenazar a una empleada doméstica que se convirtió en colaboradora eficaz y narró la forma en que su hijo, ahora fallecido, habría dado muerte a su esposa. El tribunal también informó que el proceso en contra de Barreda, principal sospechoso en el caso, quedó cerrado en el sistema de justicia luego de su fallecimiento en el Hospital General San Juan de Dios por complicaciones derivadas del COVID-19. Este caso ha ganado protagonismo en los últimos años a nivel nacional. Tanto agentes policiales como fiscales del Ministerio Público han efectuado allanamientos en busca de Cristina Zicaviza, pero hasta hoy es incierto dónde pueda encontrarse.